Bienvenidos al momento de Papiroflexia Lo que vamos a hacer a continuación es un pigüino Necesitamos un cuadrado de 20x20 Lo primero que vamos a hacer es doblar en triángulo Marcamos Desdoblamos Y vamos a hacer medio papalote Vamos a doblar desde la punta de aquí abajo Pero sin llegar al centro Igual del otro lado Así Vamos a voltear Y vamos a doblar a la mitad Estas puntitas Las vamos a doblar Y de luego a sacar Igual la otra Una parte de aquí arriba Que es la parte más corta Vamos a desdoblar Vamos a doblar el triángulo Y vamos a volver a sacar Y cerramos Nos va a quedar el piquito Y vamos a hacerle otro doblez Pero Pero Hacia afuera Y aquí arriba Desdoblamos Y vamos a Formar el piquito Y con una plumita Solo remarcar nuestro ojito Y con una plumita Y con una plumita Y con una plumita Y con una plumita Y con otra parte